Le dije todo lo que pienso sobre el Guaperas de Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella y me fui para siempre, dice, después de que, estuviera pinchándome con que Messi juega mal. Un ciudadano ruso, residente de la ciudad de Chelyabinsk, en los Urales, pidió el divorcio a su mujer después de 14 años de matrimonio después de una acalorada discusión sobre las cualidades futbolísticas de Leo Messi. Según el periódico Argumenti y Facti, el hombre festejó con mucho ímpetu la victoria de Argentina sobre Nigeria que permitió a la selección albiceleste pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia, donde después fue eliminada por Francia y se convirtió en el blanco de burlas de su mujer. Desde el inicio del Mundial, me pinchaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penalti contra Islandia, relató el aficionado. Tras la enésima afrenta sobre la estrella del Barcelona, y sus cualidades deportivas, el admirador de Messi recogió sus cosas y se marchó de casa. No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el guaperas de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego cogí mis bártulos y me fui para siempre, contó el marido despechado. Al día siguiente, el hombre solicitó oficialmente el divorcio de su mujer ante el registro civil, la pareja se conoció en un bar de Chelyabinsk durante uno de los partidos del Mundial de 2002 que organizaron conjuntamente Japón y Corea del Sur, y desde entonces eran inseparables pese a tener gustos deportivos dispares.